Sergio, usted por casualidad conoce o tiene algunas políticas que sean a favor de la comunidad dentro de su proyecto de presentación de, ¿cómo se diría? No sé si sería de partido de las propuestas en general, bueno, en general puede ser igual tanto de partido como individualmente de proyecto político como de lo que está intentando hacer ahora, no necesariamente solo de... Mira, Wilson, yo tradicionalmente siempre he trabajado de que todas las políticas todas mis propuestas sean en procura de la igualdad, de la equidad de que todos tengamos los mismos derechos, que a todos se nos respeten tengamos las mismas libertades que a todos se nos respeten y todo lo que pueda hacer mi accionar desde la vicepresidencia de la república o la posición que me ocupe que me toque ocupar en cualquier momento siempre va a estar en procura de defender al ser humano al ser humano no importa, puede ser yo no voy a defender más a una mujer que a un hombre ni a un más a un heterosexual que a una persona de la comunidad gay ni a un una persona de raza negra por encima de una persona de raza blanca no yo trabajo y procuro poder aportar a hacer que el ser humano sea cada vez más libre y cada vez más respetado porque yo tengo hijos yo tengo tres hijos ya que son adultos y yo puedo ser puede ser me puedo ver en la situación de que uno de mis hijos no sea heterosexual entonces yo voy a voy a trabajar para que a uno de mis hijos se le discrimine no este no es el caso pero es el caso de otros no voy voy a a crearle tabúes y voy a trabajar para crear tabúes en la sociedad en contra de los que no comparten mi religión no porque tampoco quiero que lo hagan conmigo entonces yo creo que todos debemos de hacer un compromiso de trabajar por el ser humano hombre mujer gay heterosexual católico ateo no importa vamos a trabajar para que seamos mejores seres humanos para que tengamos una mejor sociedad para que tengamos personas más educadas para que tengamos personas con más sensibilidad y que que entiendan cada día la necesidad mayor de ayudar al prójimo esa soy yo no te puedo decir que en estos momentos tengo un proyecto en esa materia ahora no me niego a que si en algún momento discutimos algunas inquietudes ya sea del sector que ustedes representan o otros jóvenes o personas o mujeres pues lo podemos discutir y podría yo comprometerme con con cualquiera de esas iniciativas aunque yo no soy legisladora ya yo te lo decía en una conversación que tuvimos yo lo que voy es a la vicepresidencia de la república pero nunca en mi accionar estará ir en contra de las libertades individuales de cada quien y por qué y quién soy yo para hacer eso exacto y qué bueno que eso es lo que hablamos pero algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta todos tanto usted como las personas que nos están escuchando que algo por lo que como es un tema que se trata mucho y que yo he escuchado mucha gente decir algo parecido a lo que usted dice Sergio de que por qué no hablamos de de todos y no solamente de la comunidad el problema es que ahora mismo la comunidad no tiene los mismos derechos que todos entonces por eso nosotros tenemos que de nuestro lado hablar en ese sentido y y exigir cosas muy específicas o básicas como como que el matrimonio los crímenes de odio el que no nos voten del trabajo por ser gay el que no nos voten de un apartamento por ser gay que son cosas que a un cierto nivel u otro la mayoría de la comunidad ya ha vivido y es muy importante y es por lo que les digo que que por ejemplo entren al blog y vean qué hacer porque quien lo tiene que exigir internamente somos nosotros mismos o sea lamentablemente es muy difícil porque la mayoría de la gente ve la política en general la ven como como robada como no que todos los políticos son malos todos los políticos son ladrones y no es el caso y sobre todo no será el caso si usted se mete en política si usted es parte del cambio interno o sea de manera interna accionando desde dentro de manera